Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? En este canal soy Tico Teca, pero en mi segundo canal soy Tico Kung, link en la descripción y signo al final del video. Morchis, antes que nada sí entiendan a muchos que no entienden, en el canal secundario son reportajes rápidos, así como cuando, tú sabes un canal de noticias, que tienen su noticiero, su noticiero, sus noticias en su noticiero, pero tienen un cierto tiempo o otro canalcito donde siempre suben noticias rápidas de vez en cuando, entonces más o menos es así, es como GMTB, GMTB tiene su canal, después tienes GMTB Record, después tienes GMTB Grammy, después tienes GMTB 25, algo así. Yo soy noticiero, yo. Igualmente le estoy metiendo mucho amor porque saben que la temporada de BL como que ya bajó, pasó, vamos a esperar nuevas series y como estamos en la vaina de las empresas, igualmente por un tiempo las reacciones no van a estar disponibles, no van a estar en la plataforma. Y mientras le estoy dando amor al segundo bebé que coño lleva por casi dos mil doscientos suscriptores. Gracias Moji. Bueno, sigamos. Babys, se prendió esta mierda. Es que se prendió esta mierda desde hace días, pero yo estaba calmándome esperando para ver que decía, ajá, que Air no iba a estar en Two Moons 3, la serie. ¿Qué es? Babys, pero entonces, ¿qué pasó, babys? ¿Qué pasó? Eh, comenzaron a subir fotos del fanmeeting donde Air aparecía y la gente se quedó como que no entiendo, no es que lo iban a sacar, no es que lo iban a echar, entonces qué coño, mi corazón ya está. ¿Qué? ¿Qué? Tú decidete, no me ves la cara de estúpida. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Lo que pasa es que hay ciertas teorías por allá, por allá, ¿qué pasa, babies? De que, Morty, ok, al parecer, al parecer, Air sí va a estar en la serie, en la tercera temporada de la serie, pero, hay un pero. Primero, la compañía dio su comunicado que no iba a estar, pero ahora lo están metiendo, entonces hay dos opciones, o que la autora se retractó y le dijeron, marica, es que tú estás acostumbrado a cambiar actores, mentalízate que ya basta. O que simplemente por cláusulas de contrato antiguo, recuerden que él no se había retirado del todo de la empresa porque tenía cláusulas de contrato antiguo, entonces de pronto el fanmeeting sí estuvo dentro de las vainas del contrato y de pronto esté cumpliendo con las últimas actividades que le tocan con los del grupo. Bueno, también hay una tercera opción que sería que le dijeron, que la autora dijo, marica, estamos en época de cuarentena. Ahora, ahora no es buena idea hacer casting porque de pronto llega uno tosando, entonces ya dejémoslo, vamos a, no voy a ser tan bipolar, para asustar, marica, si lo necesitas con cara de bebé, marica, afeítalo, marica, métele maquillaje, está el caso de Poi, que es el de My Engineer, el protagonista, marica, hasta le ponían peluca, porque tú ves el My Engineer de Sumer, marica, él usa peluca. Yo quedé en shock, o sea, yo ese día yo me quedé, usa peluca. Hubiese sido todo el reportaje, recuerden que igualmente esas son las tres opciones, o que la autora se arrepintió, si lo dejó, o el que tenga actividades antiguas con el grupo, porque recuerden que cuando tú firmas contrato siempre es como que hasta que finalicen las actividades de esa temporada y del grupo. Y si ellos ya tenían previsto este grupo desde el año pasado, antepasado, desde que salió la serie, entonces, muy posiblemente, ellos habían previsto este fan meeting, supuestamente. Y si no, es que bueno, lo dejaron, porque ajá, no estamos como en tiempos para estar haciendo casting para otros actores, aunque hay unas series que sí lo hacen. Coño, como la del caoturbo, que ya dejé la noticia por allá en mi segundo canal, vamos a trazarnos una meta. Vamos a ver en cuánto tiempo llegamos a los 2.500 suscriptores en el canal secundario. Así que vamos a darle amor, vamos a darle mucho cariño, y no lo hago por los números, sino que hay que trazarse metas en la vida, ¿no? Igualmente, yo también tengo una meta personal, y es como que complacerlo a ustedes, subiendo más reacciones a ese canal de los chips famosos del bien, para complacerlo, mientras en este canal no están las reacciones. Y tico, ¿por qué no sube esas reacciones a este canal? Morges. Porque las empresas están en la época del año que se ponen fiebrosas, entonces, si la chipa de Tantime dice, no quiero nada de Tantime en YouTube, bueno, que este canal no se ve afectado. Son cosas de redes sociales que, yo como hice un curso, yo más o menos no sé, y yo como hice también un curso de marketing, y un curso de noticias, yo por eso, ajá, ¿ves? Coño, y antes de irme, ¿sabías que la propia empresa lo siguió en Instagram? ¿Tú sabes que la empresa lo había dejado de seguir en Instagram? Bueno, lo volví a seguir en Instagram. Quedé loca. Como la divasa. Verdad, YouTube. Bye, chis. Ay, me huele el culo, y supuestamente hoy era domingo, y que hoy iba a descansar, ¿cuál?